Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Dos funcionarios policiales fueron detenidos porque presuntamente trasladaban en una patrulla 980 kilos de material estratégico, según fuentes judiciales. De acuerdo a lo reportado por el diario Últimas Noticias, los detenidos fueron identificados como César Alexander Hernández Flores, comisionado, Luis Alberto Vélez Ceballos, supervisor, adscritos a la Policía Nacional Bolivariana y destacados en el Centro de Coordinación Policial Huarico. Los uniformados se trasladaban en un Toyota chasis largo sin placa, rotulado con los logos de la PNB, el cual fue revisado en la Alcabala que atiende en Cagua, Estado de Aragua, la Guardia Nacional Bolivariana. Allí les incautaron el lote de cobre, dos pistolas orgánicas de la PNB con sus respectivos cargadores. Finalmente, los policías fueron entregados a las autoridades y serán procesados por contrabando. Da like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos.